Buenas, soy la doctora Zambrano, obstetra y ginecóloga, trabajando en Community East. La vacuna contra el COVID es bien importante para tratar de reducir el tiempo que estamos en esta pandemia. Sabemos que la vacuna es bien investigada por varios estudios. Es completamente normal tener un poquito miedo, pero en sí sabemos que obteniendo la vacuna le reduce el riesgo de contragiendo el COVID. También protege a esos que no pueden obtener la vacuna por edad o por alguna otra razón médica. Usted puede obtener la vacuna si tiene más de 12 años y si no tiene ninguna alergia severa a algún aditivo o algún ingrediente en la vacuna. Si tiene alguna preocupación sobre qué está o qué tiene la vacuna COVID, siempre puede ir al website del CDC que tiene toda la información y todas las investigaciones que han hecho con la vacuna. Si ha escuchado que hay diferentes tipos de la vacuna COVID, está correcto. Hay tres tipos, una hecha por Pfizer, la otra por Moderna, la otra por Johnson & Johnson. Ambos son un poquito diferentes, pero todas protegen contra el COVID. Si tiene alguna pregunta sobre cuál vacuna prefiere, siempre puede ir al website del CDC que indica los ingredientes en cada vacuna. Si usted prefiere alguna vacuna sobre la otra, tiene que asegurarse que al local donde están dando las vacunas tenga la que prefiere. Si quiere hacer su cita para obtener la vacuna de COVID, siempre puede ir al Departamento de Salud de Indiana, el website de ellos que tenemos anotado acá, y les ayuda a hacer la cita para su vacuna. La vacuna es completamente gratis, no tiene que pagar nada, y todos los ciudadanos de los Estados Unidos están elegibles para obtener la vacuna o cualquier miembro que tenga algún tipo de identificación. La vacuna del COVID la recomendamos en todos los pacientes que tengan 12 o mayores en edad, hasta la mujer embarazada o la mujer todavía dando pecho. Es completamente recomendable. No tiene ningún efecto para el bebé, ningún daño tampoco. Ahorita con el tipo de COVID Delta, sabemos que aún hay más razón para obtener la vacuna COVID, porque es más contagiosa que la varicela y también tenemos que proteger a esos en la población que no tienen la oportunidad de obtener la vacuna. Para hacer una cita con un doctor que hable español, siempre puede llamar al número que tenemos anotado acá. Apenas contesten el teléfono, los puede indicar que necesita un traductor y le damos un traductor en su idioma. ¡Gracias! Escuché. ¡Gracias! ¡No, estamos viviendo! ¡Inverso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bonita!